Sin servicio se encuentra el Instituto de Medicina Legal de Barranca Bermeja, tal y como lo denuncian familiares de una persona que murió asesinada el pasado fin de semana. Nosotros ahorita el domingo, amaneció el domingo una de la mañana, nos mataron un familiar en el sector del Bambú, más directamente en el barrio Versalles. Lo asesinaron. Naturalmente el CTI y la policía llegan, hacen el levantamiento correspondiente. Yo hablo con uno de los funcionarios y me dice que debo llevar la cédula del sobrino para que nos agilicen la entrega del cuerpo. A las 8 de la mañana hacemos este ejercicio y nos encontramos que Medicina Legal tiene el servicio suspendido. Sin este servicio en Barranca Bermeja, los familiares deben pagar una alta suma de dinero para devolver el cuerpo de sus seres queridos a esta ciudad. Se nace el problema para nosotros, porque nos toca, ellos lo llevan, pero nosotros nos toca traerlo y nos toca sacar 480 mil para que la funeraria nos haga el regreso del cuerpo acá a la ciudad de Barranca. Durante 15 días no habrá este servicio porque los médicos forenses no atienden en razón a que uno se encuentre en vacaciones y el otro está incapacitado. Si todas estas entidades sabían de que no se iba a prestar ese servicio, ¿por qué ellos no actuaron? O sea, ¿por qué nosotros que en este momento estamos pasando este dolor, aparte de eso nos toca asumir una deuda que no correspondía por, me imagino, una negligencia en el servicio? De este hecho, según los familiares de la víctima, estaban enteradas distintas autoridades, pero hasta el momento no se han adoptado medidas para superar esta emergencia.